El fotógrafo y diseñador gráfico José Galicia inauguró su exposición Imágenes y Tradiciones de una Cultura Viva en la capilla del Hotel Quinta Real en el centro de la ciudad de Oaxaca. Las imágenes de mujeres zapotecas, costeñas, diablos de la mixteca, entre otras que atrapan tradiciones, vestimenta y costumbres de las regiones del estado, vistieron las paredes de piedra ancestrales del lugar, adornadas con banderas de papel china picado tradicional en las fiestas oaxaqueñas y velas teguanas, además de decenas de flores. Estas fotografías se tomaron por un proyecto que hicimos con turismo para unas exposiciones de los textiles que llevan cuatro años haciéndose. Nosotros participamos tres años, entonces estas fotografías son el conjunto que se tomó durante tres años, visitamos todas las comunidades de Oaxaca de las ocho regiones, son diferentes comunidades y básicamente pues era estar con las personas que hacen los textiles. En el marco de la Guelaguetza, esta exposición busca compartir con el turismo la alegría de la gente, sus bailes, música, artesanías y la riqueza cultural de los pueblos que a través de generaciones ha sido heredada. Y dejar un registro que quede para que no se pierda eso con el tiempo, que lamentablemente pues sí se ha perdido un poco, pero aún así sigue muy arraigado en las comunidades de Oaxaca. La exposición Imágenes y Tradiciones de una Cultura Viva permite introducirse en los momentos íntimos que son antecedentes de la preparación de las delegaciones de las ocho regiones del Estado antes del lunes del cerro. Sí lo valoran, pero a lo mejor no nos damos cuenta de qué tan ricos somos culturalmente. La gente sí quiere los textiles, cada persona de su región quiere su traje y eso, pero no se dan cuenta que en realidad es un trabajo de muchísimo nivel, es muy bueno y muy arraigado es parte de lo que somos. En esta exposición se documenta la diversidad y la riqueza cultural que se expone en los colores, texturas, textiles y tradiciones del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.